El innovador proyecto que nació desde una idea de la Municipalidad de San Antonio ya está en tierra derecha. En noviembre las 52 viviendas especialmente diseñadas para personas con discapacidad serán entregadas a los beneficiarios que podrán acceder previo pago de 400.000 pesos a una solución habitacional definitiva. El municipio aportó 90 millones de pesos para la construcción de las casas. Hoy ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que este proyecto habitacional ya está en franco proceso de terminación. Se estima que para los primeros días de noviembre se pueda estar haciendo entrega ya de las 52 viviendas a las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad. Es un proyecto social tremendamente potente que, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, nos entrega una muy grata satisfacción de estar contribuyendo al bienestar de mucha gente. Las 52 viviendas tienen características que las hace especial para personas discapacitadas, desde puertas más anchas hasta baños completamente equipados y cómodos, un proyecto absolutamente pionero en el país, motivo que sirvió para que el Serviu entregara los recursos para su concreción. Aquí partió la idea, partió el proyecto, partió la gestión, el poder convencer al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que no fue fácil, ya, pero en definitiva se convencieron. Está el acuerdo del Consejo, está la gestión de nuestros equipos técnicos, de la Oficina de la Vivienda y de la Oficina de la Discapacidad, y, por supuesto, está el contento y la satisfacción de las familias que, indudablemente, van a ser beneficiarias de estas 52 viviendas. La constructora RGL de Ramón González, la vez, es la encargada del levantamiento de cada una de las viviendas que, además, cuentan con un alto estándar de construcción por expresa petición del Minbu. Bueno, estas viviendas tienen dos connotaciones que hay que resaltar. Primero que nada, el concepto de ser una vivienda social orientada a todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Creo que es un primer proyecto innovador a lo largo del país. Y segundo, en la modificación de la política habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha subido mucho la exigencia a nivel técnico. Hoy día hay una planilla, hay bases de datos, hay especificaciones técnicas obligatorias para los procesos. Y este proyecto en sí las ha incluido en su totalidad. A pasos agigantados se trabaja en esta nueva población que, junto con ser pionera por sus características, cuenta además con modernas calles pavimentadas y una sede social.